Más información www.mesmerism.info 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 Ajá, y por eso, entonces imagínese, si Diego no está conmigo, sale con el conejo que hay, que cualquier falda le va a ir a mamacita. Es como acuérdese que el diablo es diablo, entonces yo venía y... No, pero por eso cada falda que a mi le va a ir el diablo, que lo va a dar al día, no se diga. No, pero como vaya que me salió, y la vi es tan bonita, y dije yo, qué es otra más bonita la que está aquí, y dije yo. No, pero la verdad, pues yo, nada. Y dije yo, pero no, no, no. Yo he dispuesto a acompañarme, y dije yo, con todo, y si usted me salga a poner. Pero no, porque... No, no me estoy tocando, no me estoy tocando, imagínese. Si, de que fue equivocación. Yo allí estoy diciendo, no, no me toques, ya le dije. Yo allí, pues, explicándole, de que yo le había mandado razón, y usted, con que no hay mil, con lo que, cuando usted cree que no alcance a oír, cuando me retire de allí, todavía que le dije a usted que le había dicho, ay mamá es tan linda, mis flasquitas, que no. Pero es que yo vaya, yo le dije así, porque pensé que eran hembras, y resulta que re... Ah, imagínese si hubieran sido hembras como... René con Juan era, sí. Ah, pues sí, pero si hubieran sido hembras. Y como venía solito, mi amor. Venía solito, no, pero entonces, eso sí, que usted... Venía solito, mi amor. Y la verdad es que usted, entonces, sigue con lo mismo. No, y como yo venía de camino, yo no podía pasar, solo pasarme de... Ah, pues sí, pero un buenos días, hola, mucho gusto, ya, pues nada, de la mamacita, ay que mis flasquitas, no, eso tampoco. Las vi bien bonitas, y entonces, pero equivocadamente. Imagínese, y si por casualidad no hubieran sido ni hombres, ni hembras. Ah, ahí también usted? No. Ah, entonces no, la verdad, que ya no me engañara solo con mujeres. No, no me loco. No, no me loco. No, no me loco. Ya le dije que, ¿se acuerda que le dije que une con... Sí, pero ahí yo... No, Rosita, así no me gusta. Ah, imagínese. Porque eran hembras y vaya yo. Yo feliz porque lo había encontrado. Dice yo vaya, por fin me voy a ir con Carmelo, y mire usted con lo que me sale. Pero mire, por ropa larga y todo, pero desde allá empezó eso, mire. No. Porque yo no le creía por la ropa. Y yo todavía explicándole allí que yo le había mandado razón diciéndole esto y eso. ¿Cómo así me dijeron? Y usted me salió con que no me creía. Y yo la ropa vaya allá. Yo hasta fui a dejar mi ropa por ver si dije yo ojalá Carmelo le iba a traer para así irme con él y mi hijo. Y mire, entra un poco de basura, vine allá. Sí, pero ese no fue error mío ni suyo. No, a mí ni de nadie. Pero la verdad fue un error de los muchachos. De ellos fue, sí. De ellos ha sido ese error. Vaya allí ni yo tengo culpa, ni de usted. Sí, pero no. Esa no es... Se han enamorado cualquiera que mire, yo guarde. Pero equivocadamente, mi amor. Pues yo hasta... no, demasiado imagínese usted enamorando a otras mujeres o hombres o... Pero dice que yo no olviden, mire, que ahí venía con el vestido puesto, las dos, una falda. Y mire hasta aquí, luego así, se levanta, mire la falda ahí, una tanga rosada. Una tanga rosada. Rosada. ¿Y uno qué color de vestido llevaba? Un rayadito verde. Ajá, ¿y la otra, Michelle? Era una falda como cafecita. Entonces esto, dice que no hay ropa. No hay basura, sí, poco. Y una morra supuestamente era... Entonces eso es mismo. De la almohada. Esa es que así es mi ropa, la que lleve yo. Unos vestidos y unas camisitas y unas faldas. Y hasta... y solo eso llevaban. Sí, y una tanga rosada. ¿Qué color digo que era? Que supuestamente cuando se levantó la falda, dice así, mire. Esa es mi ropa se han puesto. Se la levantó y hice la vida yo. Mi ropa se han puesto. Entonces ellos le intercambiaron la bolsa. Ellos me dejaron basura y la ropa. Pues no, eso vamos a aclararlo porque no tienen por qué andar usando mi ropa. Hay que aclararlo con ellos. Vamos a aclararlo porque yo no voy a andar permitiendo que anden usando mi ropa, imagínese. Quedan así, ¿cómo vas a hacer que anden usando mi ropa eso? Esa es la ropa que yo llevaba, que había ido a dejar ahí, para que ellos... Para que ellos... Pues sí. Está serio. No, pero eso no me gusta a mí tampoco. Y yo por eso sentí mal si es con ellos. Pues ellos han hecho esta picardilla. Ah, ellos han sido así pasando. No, pues no sé. Este Carmelo contándome y describiéndome la ropa que andaba René con Juan. Es que un vestido rayadito, una falda que hayas un chon rosadito. Andaban, dice. Es suyo. Y mi ropa que yo llevaba. Los calzones que yo iba a estrenar para... O sea que ellos... Ellos han hecho esta picardilla. Es Juan y René... Los muchachos están saliendo ya. No, 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 no. Mi ropa, imagínese. Vaya, suponiendo usted, fíjese. Usted vaya y dice que era el varón, ¿verdad? Pues imagínese. Usando ropa. Y vaya y ponga... Cuando venga lo confundimos que es la Mariela, ya no es él. Ajá. No, 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 no. Ay, ese aligrón le dice que vio a las viejas y dice... Ay, si usted sabe que usted... Ay, chula. Para que no vieran los rostros, mire. Son las piernas, le enseñaba. O sea, que ellos lo planearon para así aducirlos a ustedes. Ajá, salieron yendo. Mire, quizás ellos se han enamorado. Se han enamorado. Uno de ellos está enamorado de vos y entonces ya no quieren que los acompañemos. Quieren y quieren estar ahí metiendo cizaña para que nosotros no nos acompañemos. Esa es una cizaña que ellos meten. ¿Será René o será Juan? ¿Quién de los dos? Yo, yo, yo creo que la más mujer es Juan. ¿La que sí? Porque eres la que emboba René? Lo comprecemos aquí. Sí, porque Juan no te ha acompañado Y a René tiene una hija y la mujer es tu mamá. Más, si lo van a ver todo el tiempo con licrita, con licrita. Ay no, qué vergüenza. ¿Por que no darán vergüenza hasta para usted? Ay, crees que yo no me siento. Pero será que se... Imagínese, hasta la ropa interior de la noemía. Ay, qué vergüenza, René. René con mi ropa interior. Ay no. Suponiendo usted va a decir que... Pocos hombres son. Imagínese. Pero yo no sé si Juan será que se enamora de Carmelo o por qué quiere interrumpir que yo me acompañe. ¿Y usted va a dar vergüenza siguiendo a su hermano? No me va a dar pena. Va a tener la vergüenza. ¿La vergüenza? Que siento vergüenza yo también. Que le va a sentir. Que es su marido. Sí. Por si René todavía no se ha salido por completo, pero Juan los entusiasmará. Sí, no. Lo van a sacar. Sí, no. Se va poniendo vestidos. Ay no, qué vergüenza. Pero hay que hablar de eso. Es ridículo que hacían de verme estos. No, esto no puede quedar así como va a creer que me han hecho quedar mal a mí con Carmelo. Sí, no hay dios. Sí, hay dios. Mamacita. Vieja. Alcahuetas. Ah, bueno le puedes decir mamacita. Deciando hasta a un hotel. Ah, bueno. Ay, viene la animada loca. Ay. 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 Sinvergüenza. ¿Qué tal pues? Mucho hijo. ¿Te beso mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué dios? ¿Usted anda de mujer pues? No. No hay mujer. ¿Cuál? No. No. ¿Usted anda vestido de mujer? ¿Se pone ropa de mujer? Voy a reclamar a ella. Y mire Juan. Usted, Juan. Juan. Con usted quiero hablar. Hable. ¿Por qué le andas poniendo ropa a él de mujer? Ay, qué vergüenza. Ella mejor dicho. Porque mira como quiere mujer. Yo quiero en la casa un hombre o una mujer. Ya estoy yo. Ya voy a llegar yo. ¿Otra mujer? ¿Por qué vos querés mujer? Quiero ver, gracias. ¿Cómo estás? Qué vergüenza. No le da vergüenza. ¿Y por qué? ¿Estás sirviéndole a Juan quizás? Ay. ¿Por qué? Usted no sabe que no teníamos de los volados que le llaman el maniquí. Eso no tiene nada. Pero esos cuerpos no tienen pero ni estilo de maniquí. Yo guardé. Es por eso. Nos quitamos la ropa y necesitamos la compradora. ¿Para qué vamos a hacer gallos pasando el agua? No, viejo. Eso no tiene chiste. No. ¿Quiere que lo sirve de maniquí? No, no le veo chiste igual a eso. Ni para andar en la bolsa de ropa. No, chiste. A lo que sí le veo chiste. Ni para andar en la bolsa de ropa. Ni para andar en la bolsa de ropa. Y han caído tan bajo. Sí. Han caído tan bajo. A conclusión que hemos llegado con nosotros que... ¿Cuál es el que te enamoró de Carmelo? Ajá. Eso es. Que se queda tan bajo. Que se queda tan calladito. ¿Carmelite? ¿Por qué no dice ya? Que se queda tan calladito. ¿Y con ustedes queríamos hablar? Noemí. 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 Como son piezas, agárrenlo a cachetar. Y no hay... Esas son ellas, pues. Sinvergüenza. Ay, noemí. Como son mujeres de él. Noemí. Noemí. Ya me voy a dejar. Yo también voy a estar con ese... En la casa de reno. Entonces... El problema es entre nosotros. Yo voy a hacer reno. Allí está. Váyase, váyase. Andate, José. Qué vergüenza con ustedes. Ay, ¿le quiere el pelo? ¿La vas a agarrar arruñado? Ah, sí. Exacto. Ay, la cara le va a arruñar, dice. Espera. Venga, pues. Ay. ¿Qué controles? Arruñado lo vas a hacer. Dicen, Mencho, que nosotros vamos a mujerada. Amujerada. ¿Quién se cuenteó a quién? Yo, equivocadamente. Ajá. Cuéntelas con falda. Vestido. Tanquita rosada. No le da vergüenza a usted. ¿Quién se cuenteó a quién? Ah. Yo me equivoqué con ustedes. Ajá. ¿Y quién es, entonces, hermano Quebrada? Ah. Nosotros una menina impreva. Los dos. Los dos. Los dos. Pero ya vimos que... Ajá. Y le podía darle un tiro por la culata. Ustedes son amujerados. Los dos. Ay, mamacita. ¿Qué le digo? Nosotros ayer pues fuimos ahí a... a pelear casi agarrado de la mano con José. Nosotros andábamos quizás ahí de la mano. Ay, jefe. Depende. Mamacita que va. Y le decía, Jarmelo, venga, una última vez. ¿Quién es el bobo, le decía José? Él es... Él, mirále. Mirále. Y le decía, ¿quién es? ¿Quién es? Ustedes, puras viejas todas al final. ¿Quién es sinvergüenzos? ¿Quién es sinvergüenzos? Ay, no. Casi abrazada andaba con José. Sí, al final de ustedes. Junto para cada cochefe. Ustedes a mí no tienen nada que decirlo. Y dígame por qué. Sí, ustedes sí hacen lo que uno les dice. No tienen nada que decirlo. Sí, sí hacen lo que uno les dice, ¿verdad? Ustedes no saben por qué. Porque nosotros tenemos los motivos de nosotros. Yo no sé qué es el transe que ustedes tienen con Jarmelo ahí. Y además se les va a ocurrir andarlos acusando de que nosotros le quitamos una bolsa vieja ropa que está más buena. Ah, no. Por lo que me despidió Carmelo, no mi ropa era. Está más buena la que dan allá en ropa usada americana. ¿Quién fuera de la carraqueda de basura vieja? Ay, si así fuera no tuviera unos tirajos de pantalones rotos. Sí. Se demuestra ser hombre, pero... Esta es de la que trajo él vieja. Y este es americano. Ese pantalón. Ese pantalón. Marca. Pero, ¿de qué le sirve que un hombre le ande puesta así? Enamorándose de Carmelo. Ay, los dos. Y se lo tiene. Pues la verdad es que sí. Porque uno de ustedes quiere acompañar con él. Miren. ¿Quién es el cochino que se quiere quedar con él? Pues no a usted y no a usted. No, y no a usted. Ay, vestidos de mujer le llegaron. Miren, usted sola y no leña. Porque yo quiero el cochino y nosotros. Nosotros que lo vamos a acompañar con el cochino. Y él se va a acompañar con Carmelo. Yo no hay cochino. Por eso. Ustedes imaginen. Yo soy mujer. Yo soy mujer. Y ustedes son hombres. Y andan queriéndosele ofreciéndosele a Carmelo. Pero son mujeres. Ofreciéndosele a Carmelo. Miren. Nosotros los podemos someter a un examen para que usted vea. Somos hombres o mujeres. Ustedes son mujeres. Nosotros los podemos someter a un examen. Ay. Ay. Les voy a explicar para que ustedes no se queden ahí. Explícalos bien qué pasó. Solo haciendo mujeres. Con la ropa que Carmelo me describió. Era como la ropa parecida a los chicos que me respondieron. Sí. Pueden para la patria. Pueden para la patria. Hay sarco. Usted está vieja. Usted está peor. Ay. Qué no dijo. Marcanoso. Nosotros andábamos queriendo rebuscarlo para unos realitos. Andábamos una bolsada de campanillo para el cabrón. Hacía una morra. Le llevamos para que jugara. Para que jugara. Cuando de repente. Usted sabe. Vimos a la propia. Un bichito. No lo conoce. Ella andaba la ardida. Así la carita. Y esto que les queda de experiencia. Me da sinvergüenza. ¿Nosotros por qué? Por no hacer bien. Sinvergüenzos. Más sinvergüenzas son ustedes. Cállense. 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 Porque ustedes se arreglaron la ropa. Ahorita la palabra la tiene usted denegada. Usted también. Denegada. Por no hacer bien las cosas. David lo vio con un hijo de ropa. Ahí como David no le gusta donde quiere andar. Allá lo vio con un poco de ropa. Allá lo vio con un poco de ropa. Allá lo vio con las cosas. Venimos nosotros. Lo único que hicimos. Nosotros venimos aquí tranquilamente. Sí. Como siempre. Cambiamos la bolsita. Porque él nos dijo. Que esa ropa. La vida ha dejado usted. Y dijeron llena de pasura. Nosotros. Nosotros fuimos a ese paquetito. No le hemos llenado. Y agarramos el otro. Pero lo vamos a topar con una ropa de acá. Y de ahí. Pues bien. Bien. Y por eso. Que le pusieran. Para ver. Como nosotros queríamos venderla. Pues ya puesta es mejor. Ay. Las dos mujeres. ¿Cuáles mujeres conmigo? Las dos mujeres que. Dile. Porque están dos mujeres. Y se las estaba cuenteando usted. Y miren. Nosotros aquí estábamos. Por eso. Estaba cuenteando. Cuenteando las. Estaba las dos mujeres. Y yo. Que tengo que ver. Que aquí esté mujer y hombre. Porque aquí está un macho. Que tengo que ver yo. Que aquí enfrente a mí. Es una mujer y un hombre. Bien. Tienen culpa. ¿Cuál? Por ahí. A traer la ropa allá. Y vosotros. Que sabíamos. Y déjame basura. Y déjame de almohada. Supuestamente. Que nosotros. Que sabíamos. Que esa ropa. Era de ustedes. ¿Cómo? No lo van a saber. Si quieres hacer las cosas. Bien. Hágalas bien. Es que estaban bien hechos los planes. Pues si. Bien hechos. Ir a dejar ese poco de ropa. Pero como ustedes. Miren. La habían dejado. La habían dejado. La habían dejado. Pero nosotros. Qué culpa. Una ramita. Pero y es que. No era seca. Porque era campanilla verde. Sí. Como la bolsa. Y el color. Y como David. Siempre. Tiene que andar allí. ¿Verdad? Como el niño. Ya no la rebusca. No se rebusca. No se rebusca. El niño quiere aprender. Bueno. Eso es lo que quiere aprender el niño. No se han sinvergüenza. Las mañas de ustedes. Ustedes no se han sinvergüenza. No se han sinvergüenza. No se han sinvergüenza. No se han sinvergüenza. Ustedes. Ya están viejos. Ya aprendan. Este culo le mire. Hasta la barba le está empezando a salir llave. A barba. Es tan antiguo que le van a estar empezando a salir. Le están cayendo. Le están cayendo. ¿Pues ustedes son abusivos? ¿Por qué no han agarrado la carne de ustedes? Y ustedes? Ah, que ayer eran de atrapos viejos ahí. Un chico. Apenas en las cortes. Ah, ustedes como que viejas mercaderos también. No. Yo soy vieja. Compórtese. Yo soy vieja de Carmelo. ¿Quién lo quisiera hacer? No, yo guardé, no. ¡Vamos mejor! Ese cuero viejo ya no me lo he hecho yo. ¿Por qué se van a traer la ropa? Sí, sí, se la vamos a traer. Es que nos va a dar algo porque se la pagamos a traer, que los está apurando. Que los está apurando, los está apurando. Nos va a dar algo porque lo vayamos a traer rapidito. ¿Qué? ¿Los van a pagar? Están necesitados y de bravo. Están necesitados y de bravo. ¡Gracias!